Sí, hola, bueno, vamos a ir empezando, se me oye bien, a ver, no soy Bruce Dickinson, soy Borja Zsuara, voy a dar la ponencia en español porque mi portugués es muy malo y mi inglés también, pero voy a hablar muy lentamente, aunque la foto es la foto oficial, así soy en invierno, así como estoy ahora estoy de vacaciones, pero somos la misma persona. Voy a hacer lo primero de buena educación que es presentarme. Bueno, mi presentación, en primer lugar, yo soy un profesor universitario de filosofía del derecho, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, he sido muchos años asesor parlamentario en el Congreso y he intervenido en toda la legislación de propiedad intelectual en España y también en tratados internacionales en la OMPI y en la vida privada me dedico a la consultoría de estrategia digital para las empresas y las administraciones públicas. Que yo digo que la estrategia digital es una forma de llamar a una cosa que queda un poco mal, pero que es la filosofía de internet. Decir que te dedicas a la filosofía de internet queda un poco raro, pero la estrategia se basa en conceptos que hay que tener muy claros y en este tema que vamos a ver hoy de propiedad intelectual son muchos años dándome cuenta de que la gente no tiene los conceptos claros, seguramente porque hay mucha gente interesada en que los conceptos no estén claros y hoy nos vamos a dedicar a pensar en algunos conceptos e intentar aclararlos un poco. He estado en el gobierno de España dirigiendo una entidad pública que se llama Red.es, que es la que gestiona todos los dominios.es en España, he sido también director del observatorio de telecomunicaciones y sociedad de la información y fui el primer director general hace mucho tiempo, en el año 2000, para el desarrollo de la sociedad de la información en España. Pero eso es mi pasado, ahora en el presente estoy fuera del gobierno y en la empresa privada. Pero sobre todo soy campusero, soy campusero desde el año 2001, la primera Campus Party que se hizo en Valencia y he asistido en todos estos años, en 13 años, a muchas Campus Party y me gusta mucho la Campus Party, con lo cual me siento uno más de los campuseros. Vamos a ver pocos contenidos en esta ponencia. Al final son 30 diapositivas, muchas son fotos, porque quiero que nos quedemos con 5 conceptos y luego haré 5 conclusiones. Prefiero que sean poco contenido, pero que pensemos en profundidad sobre cada concepto. Y en esto, mi maestro en filosofía es este señor, que no sé si lo conocen, es un filósofo griego, que tiene que ver con este otro señor, que es un futbolista de mi época, que yo le admiraba mucho y los dos tienen el mismo nombre que es Sócrates. Bueno, pues Sócrates, el griego, tenía un método que a mí me gusta mucho, que es no decir las cosas, sino preguntarlas, para que las personas descubran por sí mismas la verdad de cada concepto. Y entonces yo voy a hacer preguntas. Antes de dar la contestación, quiero que todos vosotros penséis qué entendéis por cada uno de los 5 conceptos que vamos a ver. El primer concepto es intelectual, porque vamos a hablar de la propiedad intelectual. Pero, ¿qué nos referimos con intelectual? Porque en principio, por asociación de ideas, alguien piensa en la escultura del pensador de Rodin, esta es la versión moderna de Homer Simpson, pero realmente la obra intelectual no es sólo la obra de pensamiento o de la obra de ciencia, sino también la obra artística, como Romero Brito. Y entonces, realmente intelectual, el entendimiento, el conocimiento, tiene dos piernas. Tiene una pierna que es la racional, que es el pensamiento, la ciencia, y otra pierna que es la intuición, el arte. Pero las dos piernas son dos formas de conocimiento y están protegidas las dos, las ciencias y las artes, por la propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, no es sólo intelectual de ciencia, sino también intelectual y artística. Pero, también hay una confusión, porque internacionalmente se confunde la propiedad intelectual con la propiedad industrial. Y son dos cosas distintas. Pero, en la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tiene la propiedad intelectual una pata, que es derecho de autor, y otra pata, que es marcas, patentes, que es la propiedad industrial. Pero son cosas distintas y, sin embargo, se confunden. Si yo pregunto, ¿qué fue antes? ¿La propiedad industrial o la propiedad intelectual, el derecho de autor? ¿Qué fueron antes? ¿La propiedad industrial? ¿Sobre qué tipo de obra, por decirlo de alguna forma, se aplica? La propiedad industrial se aplica sobre las herramientas, los útiles, y la propiedad intelectual, como acabamos de ver, se aplica sobre las ciencias y las artes. ¿En qué se diferencia la propiedad industrial de la propiedad intelectual, del derecho de autor? En que el arte es inútil. El concepto de utilidad es lo que distingue a la propiedad industrial, pero de una utilidad que sirve para la subsistencia diaria, para comer, para subsistir. Mientras que la propiedad intelectual, el derecho de autor, es el alimento del espíritu, no es el alimento del cuerpo. Con lo cual, si el criterio de distinción es la utilidad. ¿Qué fue antes? ¿La propiedad industrial o la propiedad intelectual? ¿Qué creéis? ¿Quién cree que fue antes la propiedad industrial? ¿Quién cree que fue antes la obra de arte y la ciencia? Pues ganan la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar en el primer hombre. El primer hombre que se diferencia del último homínido era el homo faber o el homo habilis, que era el capaz de fabricar herramientas. Esta fue la primera herramienta, el bifaz. ¿Y por qué el primer homo fabricó esta herramienta? Para comer, para quitar la carne de los animales. Y aprendió a tallar la piedra. Y cuando ya tenía la barriga llena, porque es lo más importante, entonces estaba ya en la cueva, tranquilamente, por eso los latinos decían Primum vivere de Inde Filosofare, primero comer y luego dedicarte al pensamiento, a la filosofía. Cuando ya había comido, se entretenía las horas, que no tenía que cazar ni que comer, pues inventó el arte. ¿Cuál fue la primera obra de arte, la primera manifestación artística que tuvo el hombre? A ver, normalmente la gente piensa que fueron las pinturas rupestres, pero la primera obra de arte fue esta. Porque es lógico pensar que si había aprendido a tallar la piedra, primero cogió piedras para hacer herramientas, luego encontró una piedra con una forma, como encontramos en la playa, le hizo unas incisiones y dice, uy, esta se parece a mi suegra. Y entonces hizo una figurilla que son las Venus de la antigüedad. Bueno, pues es la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Es muy importante porque la gente cuando habla de los orígenes de la propiedad intelectual y la propiedad industrial se va hasta el siglo XVIII o XVII como mucho. No, es justamente lo que nos distingue a los seres racionales o intelectuales de los animales. La capacidad de crear o bien herramientas en la propiedad industrial o bien ciencia o arte en la propiedad intelectual. Con lo cual, tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual está en la naturaleza del ser humano como ser racional con entendimiento, con inteligencia. Segundo concepto, propiedad. ¿Qué concepto tenemos de propiedad? Este, el de propiedad privada, prohibido el paso. Y este concepto es muy importante desde el derecho romano porque la propiedad es lo que te permite a ti excluir a los demás en el disfrute, en el uso de una cosa. Tú tienes una cosa, la posees y excluyes a los demás, por ejemplo, prohibiendo la entrada. O es lo que aprende el niño cuando es pequeño con sus juguetes y está en el parque y otro niño le va a coger el juguete y dice, no, mío. Con lo cual, es un sentimiento, el de propiedad, que es muy antiguo como concepto jurídico desde el derecho romano, pero también desde el niño pequeño uno de los que primero empieza a descubrir por sí mismos, el mío. Pero es curioso porque propiedad, que además en portugués se mantiene la R propriedade, viene del latín proprietas, que viene de un adjetivo que es proprius. Prius es el primero, en lugar del primero que tuvo la cosa. Luego, el propietario no es el primero que tuvo la cosa, sino el que se colocó en el lugar del primero que tuvo la cosa. ¿Por qué? Porque en derecho romano ya se ha perdido casi, los que sean de derecho, a lo mejor lo recuerdan, de derecho civil, hay dos formas de adquirir la propiedad. Uno, el hallazgo, por ejemplo, el encontrar un tesoro y otro, la compra, la compra-venta. El modo originario de ser el propietario de alguien es cuando, por ejemplo, encuentras algo, un tesoro y si luego lo vendes, el otro se coloca en tu posición, en la posición del primero que tuvo la cosa. Luego, realmente, el propietario es el segundo, el que, cuando se generaliza el comercio, se pone en el lugar del primero que encontró o inventó algo. Ese es el propietario. El primero no es el propietario. El primero, ¿qué es? El dominus, el señor, que viene de domus, casa. Y de ahí viene el término dominio, que no es lo mismo que propiedad. Dominio era lo que tenía el primero que poseía que poseía una cosa. Propietario es cuando lo vendía y había otro que ocupaba su lugar. Bueno, pues, el concepto de dominio es muy importante porque el dominus, el señor de la cosa, perdón, de la casa, casa en latines domus, tenía dos poderes. Era dueño de todas las cosas que había en la casa y era señor de todas las personas que habitaban en la casa. Pero sobre las personas no tenía un derecho de propiedad, no tenía un derecho patrimonial, tenía un derecho de jurisdicción, es decir, que lo que él decía lo tenían que obedecer. Pero se ha simplificado mucho diciendo que el señor de la casa poseía a la mujer, a los hijos, a los esclavos. No, los romanos tontos no eran. Sabían que la propiedad era sobre las cosas y sobre las personas tenían simplemente el poder de mandar y que obedecieran. ¿Vale? Pues son dos cosas distintas. Actualmente, ¿qué ha ocurrido? Que se ha cerrado el círculo y volvemos a tener dominios, pero en internet. Los nombres de dominio es los nombres que ponemos a una especie de parcela, una hacienda, un trocito de ciberespacio donde nosotros somos los señores. Y lo que hay en ese trozo del ciberespacio es nuestro con un contenido patrimonial y también decimos quién entra y quién no entra a las personas. Tenemos una capacidad de mandar sobre los que están ahí. ¿Vale? Está cerrándose el círculo de un concepto de derecho romano que era el dominio que se ha perdido a los dominios de internet. Y ahora este es un nuevo concepto que no habéis oído hablar nunca y es lo que os voy a descubrir hoy que es el concepto de suidad. Este es un concepto del siglo XVI y XVII en la escolástica española que he estado investigando todos estos años y que me ha ayudado mucho para entender la propiedad intelectual y también los nombres de dominio. Suidad, ¿qué es la suidad? Pues decían los autores de la escolástica que basándose en la definición de justicia que daban Ulpiano en el derecho romano y de que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero se preguntaban ¿qué es lo suyo de cada uno? Y ese lo suyo cuando se pasa a un concepto abstracto es la suidad. ¿de acuerdo? Y entonces la gente dice bueno, ¿pero qué es la suidad? Y ahora os pregunto cuando vosotros decís que algo es vuestro ¿en qué sentido lo decís? Lo primero que se os ocurre es el de propiedad. Dice pues esto es mi micrófono, mi ordenador, es un sentido de propiedad. Pero ¿y si decís por ejemplo vuestra mujer o vuestro marido es sentido de propiedad? No. Ese es un problema. El problema del machismo es que cree que el suyo es propiedad y no es propiedad. Es suyo. Igual que sus hijos son suyos pero no son su propiedad. ¿Vuestro país es vuestro? ¿Es propiedad vuestra? No. ¿Vuestro lenguaje es vuestro? ¿Os pertenece como una propiedad? No. Más bien nosotros pertenecemos a nuestro país o a nuestro idioma. Pues esto quiere decir que parece una tontería pero es muy importante que la suidad tiene muchas posibilidades. La propiedad y el dominio son formas de suidad pero hay otras formas de suidad que no son la propiedad. ¿Qué indica la suidad? Un nexo. Hay un nexo preferente entre una persona y una cosa o entre dos personas y es preferente respecto a todos los demás. En latín decimos erga omnes. Bueno, pues la propiedad es una forma de suidad pero no toda suidad es una propiedad. Y esto que es un concepto nuevo darle vueltas porque a mí me ha ayudado mucho cuando luego hemos legislado sobre propiedad intelectual o sobre nombres de dominio porque el nombre de dominio no es propiedad del que lo registra. De hecho tiene que renovarlo todos los años. Luego es un derecho de uso no es una propiedad. Y pasa algo parecido con la propiedad intelectual que siempre se dice y ahora lo veremos que hombre es una propiedad pero no es una propiedad es una propiedad especial se le llama que es la mejor forma de reconocer que no es una verdadera propiedad. Luego veremos por qué hago esta reflexión. Vamos a hacer cinco conclusiones después de que hemos aclarado cinco conceptos. Los recuerdo intelectual industrial propiedad dominio y suidad. Solo quiero que os quedéis con cinco conceptos. Ahora vamos a hacer cinco conclusiones que igual que antes lo he hecho con forma de preguntas ahora vamos a hacerlo con forma de tweets porque yo soy muy tuitero y lo bueno de tweet me tenéis en Twitter cuando queráis es que te obliga a ser muy conciso y entonces tienes que hacer pensamientos que contengan un mensaje sobre el que luego puedes desarrollarlo mucho tiempo. Primero primera conclusión la propiedad intelectual no es una verdadera propiedad es una suidad ¿por qué? Porque por un lado tiene que ver la creación intelectual con la procreación es muy parecido la relación que hay un autor con su obra a la relación que tiene un padre o una madre con su hijo. ¿Por qué pongo lo de la madre? Porque con la tradición patriarcal que tenemos siempre hemos asociado en muchas metáforas el derecho de autoría al derecho de paternidad pero no es verdad es el derecho de maternidad de la obra porque las obras se conciben se gestan durante un tiempo y se dan a la luz como un parto de la inteligencia que es otra forma de llamar a la obra intelectual. Luego aquí voy a favor de las mujeres a partir de ahora tenéis que hablar de las relaciones de maternidad como las relaciones de autoría porque el autor primero tiene la idea la gesta y acaba saliendo por ejemplo en un libro de hecho publicar quiere decir dar a luz dar a la luz pública y editar que es la función de los editores significa en latín parir viene de ex eo que significa sacar algo desde dentro afuera y eso es parir bueno pues editar es parir y publicar es dar a la luz con lo cual la autoría es la relación de una madre con su hijo y yo os pregunto hay alguna madre que sí que tiene una concepción muy patrimonialista de sus hijos que son suyos pero realmente cuando decimos que los hijos son suyos de una madre lo decimos en un sentido de propiedad no incluso hay frases por ahí que dicen que una vez que das a luz a tu hijo ya es un hijo de la vida que depende de ti unos años pero luego ya es independiente cuando coge la mayoría de edad pues algo parecido pasa con la obra es tuya hasta que das a luz y una vez que la das a luz sigue siendo tuya pero también es ya del público porque cada lector que lee un libro la hace suya y ya no hay una obra hay tantas obras como lectores disfrutan de un libro público disfruta de una música de una película etc. Segunda conclusión el autor es dueño de la obra el productor es el propietario del producto lo que os decía antes el autor es el inventor el creador el primero que tiene la obra puede ceder los derechos de explotación a un productor y entonces el productor es el propietario porque ocupa el lugar que tenía el autor en esos derechos pero los derechos de explotación eran del autor y los cedió a un productor y si veis también pongo que hay una especie de metamorfosis entre la obra y el producto cultural la obra intelectual y el producto cultural ¿por qué? porque hay autores que se quejan de que su obra se ha prostituido cuando pasa a ser un producto cultural tienen una solución y es que no entren en ese juego si tú quieres jugar al monopoli tienes que jugar con las reglas del monopoli cuando aceptas pasar de una obra intelectual a un producto cultural el que toma el control es el productor y transforma tu obra para que sea un producto comercial entonces el autor que luego se queja dice oye pues no haberle entregado los derechos al productor porque es verdad que todavía tiene una posibilidad de negarse a modificaciones pero ha entrado en el juego de la industria cultural porque pongo al emperador augusto porque autor que es otra idea que pocos saben viene de augere en latín que significa aumentar y autor es el que aumenta y es un símil que viene del ejército romano augusto es el superlativo de autor y significa el que más ha aumentado que el territorio del imperio el que conquistaba más territorio luego el autor es como si fuera un emperador el que conquista nuevos territorios para las ciencias o para las artes con lo cual tiene que ser nuevo y realmente su mérito en que está cuando le ponen al soldado le ponen unas medallas porque ha añadido un trozo de territorio desconocido o que antes no se dominaba con lo cual tiene el mérito de eso que ha añadido de ese valor añadido de ese paso más que ha dado o en la conquista de un territorio o en las ciencias o en las artes pero para incluso conquistar nuevos territorios se hace desde el territorio que ya se posee que ya se conoce no se puede conquistar nada nuevo si no estás antes en un territorio que ya conoces ¿por qué pongo un exprimidor? porque producir el productor viene de producere que significa sacar jugo a algo y el productor es lo que hace exprimir y sacar jugo al autor a la obra con lo cual son dos funciones distintas autor es el que conquista nuevos terrenos nuevos territorios para la ciencia o para el arte y el productor es el que coge la obra o al autor y lo exprime bien para sacarle todo el jugo todo el dinero que puede la explotación comercial tercera conclusión el derecho de autor incluye tanto el copyright como el copyleft o tanto copyright como creative commons esta es otra confusión que se tiene porque se suele decir que el derecho de autor que conocemos en la tradición europea y latinoamericana se traduce como el copyright anglosajón y no es verdad el copyright es una parte del derecho de autor pero el derecho de autor es mucho mejor porque permite tanto el copyright como el copyleft o el creative commons el autor es el dueño y es el que decide lo que puede hacer conclusión cuarta el conocimiento es comunicación es colaboración y es compartición o compartimiento y eso es muy importante el co habéis visto que todas las palabras todos los conceptos tienen co delante conocimiento comunicación colaboración compartir ese co quiere decir que tiene que ser común con varios de hecho si no tuviéramos el co no habría conocimiento solo tendríamos nociones nociones individuales el verdadero conocimiento se produce cuando comunicamos y compartimos nuestras nociones individuales y llegamos a un conocimiento más profundo por eso no hay conocimiento sin comunicación y sin compartir y sin colaborar con lo cual esto es muy importante quita conclusión que tiene que ver con el co la propiedad intelectual es un condominio entre el autor y el público y a mí me encanta en Brasil que se ha conservado y se usa mucho la palabra condominio en España se usa en el sentido de tiempo compartido que una casa de vacaciones durante unos meses lo tiene una persona otros meses lo tiene otra persona ¿no? bueno pues el condominio que es un dominio compartido un dominio conjunto es muy importante que aunque hemos dicho que el autor es el dueño de la obra tiene el dominio sobre la obra no lo tiene para siempre porque es una propiedad especial la propiedad intelectual frente a otras propiedades que tiene una característica que no tiene otras propiedades por eso es especial ¿cuál es? que tiene una duración no es una propiedad para siempre que se transmite de padres a hijos a nietos a bisnietos no tiene una duración en el tiempo que ahora es 70 años después de la muerte del autor pero empezó siendo 10 años el autor solo tenía 10 años derecho sobre su obra y luego pasaba a ser del público y luego la industria se ha dedicado a hacer lobby en las legislaciones para que se fuera ampliando el plazo de protección de los derechos de la industria de hecho ¿sabéis cuál es el mayor culpable de que se haya extendido se haya ido extendiendo el plazo de protección de los derechos de la industria? Mickey Mouse cada vez que van a vencer los derechos de Walt Disney sobre Mickey Mouse hay una presión sobre todos los legisladores para que se amplíe el plazo de protección pero frente al dominio del autor que es un dominio originario está el dominio público que es tan legítimo como el dominio del autor porque la obra intelectual la ciencia o el arte como decía antes tiene la vocación en su propia esencia de ser comunicada no nace para que se guarde en un cajón y tiene la vocación de que aproveche al resto de la sociedad para que se desarrollen las ciencias y las artes y que después de unos años en que se puede beneficiar el autor por el sudor el esfuerzo que ha tenido de crearla de esos derechos tiene que pasar a dominio público para que se puedan aprovechar de esa obra todos los miembros de la sociedad ¿por qué? porque nadie crea desde la nada lo que decía antes del conquistador el que ha creado algo solo ha dado un pasito sobre las obras que han creado otros autores que le han precedido en el tiempo y entonces es justo que el que crea algo nuevo apoyándose en otros le devuelva a la sociedad lo que ha creado para que otros vuelvan a crear apoyándose en lo que él ha creado esa es la esencia de la propiedad intelectual por eso es una propiedad limitada en el tiempo y lo justo sería que pasase cuanto antes al dominio público para no impedir el desarrollo de la sociedad en las ciencias y en las artes cuanto más retrasemos el paso al dominio público más se aprovecha el autor o la industria pero menos se aprovecha la sociedad porque tiene que esperar más tiempo con lo cual el desarrollo de las ciencias de las artes de la propia sociedad tardará más tiempo con lo cual ahora contesto después de los cinco conceptos y las cinco conclusiones a la pregunta que era la ponencia ¿es el fin de la propiedad intelectual? porque veis que con internet ha cambiado mucho todo lo que se habla de la propiedad intelectual pues vamos a ir por partes sí yo digo que sí que es el fin de la propiedad intelectual tal y como la hemos conocido es decir de la propiedad intelectual de la industria cultural eso es lo que va a cambiar internet ha cambiado completamente lo que era el monopolio que tenía la industria cultural para poder ya no explotar comercialmente sino difundir una obra antes si alguien quería publicar un libro sólo podía si se lo publicaba la industria editorial si alguien quería publicar una canción sólo podía si lo hacía la industria musical si alguien quería hacer una película o un vídeo sólo podía con la industria audiovisual y esto es lo que internet y el mundo digital ha cambiado con lo cual internet ha hecho una cosa muy importante no es el empoderamiento del ciudadano como se dice es el re empoderamiento devolver el poder al autor sobre su obra porque lo había perdido porque el autor que lo que quería era que se conociera su obra lo único que podía hacer era entregarle a la industria su obra para que hiciera con ella lo que quisiera porque no tenía otra alternativa ahora sin embargo cada autor gracias a internet y al entorno digital puede difundir como él quiera en las condiciones que él quiera su obra por internet no necesita la industria puede utilizarlo pero ya puede negociar porque si no me interesan tus condiciones lo hago con otro o lo hago yo solo por eso el autor ahora puede gestionar o controlar la obra por sí mismo o por un tercero porque igual que hay agentes de la propiedad industrial yo creo que dentro de poco habrá agentes de la propiedad intelectual que seremos o abogados o una empresa informática que gestione la propiedad intelectual de cada autor y también habrá entidades de gestión colectiva yo no digo que vayan a desaparecer porque muy pocos autores tienen tanto volumen de obras como para gestionarlo él o encargárselo a un agente y entonces por una economía de escala seguirán existiendo las entidades de gestión colectiva pero ya no serán obligatorias hasta ahora en el mundo físico la única posibilidad de gestionar los derechos era a través de una entidad de gestión colectiva gracias a la trazabilidad de internet en el mundo digital cada uno va a poder gestionar sus propios derechos o si se quiere dedicar a crear se lo puede encargar a un agente de la propiedad intelectual para que se los gestione pero si va a ser necesario una cosa si tú quieres gestionar tus derechos de propiedad intelectual y eso lo recomiendo a todos también a los desarrolladores que hay aquí porque el gran tema ahora de internet en la propiedad intelectual es el plagio en cuanto dices una idea te la copian que es lo importante para que no te copien la idea no te plagien y para poder luego gestionar los derechos por ti mismo o a través de otra tercera persona o de una entidad de gestión colectiva el registro este que pongo aquí es uno que ayudé a formar en España hace años hay otros es safecreative.org lo pongo porque es gratuito con lo cual no estoy haciendo publicidad comercial yo recomiendo a todos mis alumnos en la universidad que cuando hacen un trabajo universitario cuando hagáis una obra la registréis incluso yo registro todos los posts de mi blog y se registran de forma automática no tienes que hacer una instancia ni pagar una tasa tú abres una carpeta pones ahí lo que quieres registrar y se registra automáticamente tiene un certificado con una triple huella hash y con un timestamping con lo cual es indestructible y si alguien te copia tú le enseñas el certificado y o enseña a él un certificado con una fecha anterior o tú puedes demostrar que eso es tuyo con lo cual la pieza clave no solo para defender tu propiedad intelectual tus obras sino para poder gestionar los derechos por ti mismo o cederlos a una tercera persona o a una entidad de gestión es tener las obras registradas con lo cual viene en este registro de propiedad intelectual online bien en los que van apareciendo yo creo que este es de los más antiguos yo os recomiendo a todos y a todos los campuseros de hecho estoy hablando con Paco Radageles para que todos los campuseros puedan registrar sus desarrollos sus obras en en este registro es la clave para que cada vez que alguien quiera saber de quién es una obra puede ir al registro y ahí te aparece esta obra es de fulanito pero cuando digo es es suya ¿por qué? porque esta plataforma aparte de registro permite licencia Creative Commons o licencia Copyright tú decides lo que quieres hacer permite gestionarlo por ti mismo o gestionarlo por un tercero o por una entidad de gestión permite si quieres explotarlo poner tú el precio y que no lo ponga una entidad de gestión o otra persona o un productor con lo cual esto es lo que realmente las herramientas que están surgiendo en internet la que les va a dar el poder a los autores sobre su obra en un nuevo concepto de propiedad intelectual de dominio porque es el dueño de la obra y sobre todo de suidad porque la propiedad intelectual no es una propiedad es una suidad y el dueño de la obra sois vosotros porque todos somos autores muchas gracias ahora lo que a mí me gustaría es si ha habido alguna duda o alguna reflexión que os haya sugerido si hay posibilidad de un micrófono hay micrófono tenemos 15 minutos para son son ei buenas tardes profesor no concordo con el señor no creo que hay propiedad intelectual creo que hay monófono monófono es monófono propiedad es propiedad son cosas diferentes y creo que porque las personas confunden los conceitos nos tenemos un gran problema por ejemplo una propiedad es un derecho no es un monófono es un derecho no es no entanto la industria editorial quiere nos hacer engolir que es un derecho quieren hacer pasar legislaciones para que sea un derecho y no es es un monófono que vale por un cierto tiempo solo eso y eso está dando esta guerra de protección a a a a a a los editoriais que nunca fueron un derecho estoy muy estoy muy de acuerdo de hecho no quería explicarlo pero hablamos de propiedad intelectual desde hace muy poco durante casi toda la historia de la humanidad había dos concepciones pero casi nos ponemos en en vez de filosofía en teología y era que como la ciencia y el arte se creía que era un don del Espíritu Santo no se podía comerciar con el don del Espíritu Santo y estaba prohibido cobrar por el arte o por las enseñanzas era el pecado de simonía y eso hasta el siglo 16 17 por eso no había industria cultural había mecenas el mecenas que amparaba y protegía a un artista pero no había un comercio el autor no vivía del comercio de su obra entonces no se reconocía un derecho del autor a explotar su obra porque él no tenía el mérito era un don que le había dado Dios como la parábola de los talentos que tenía que ponerlo al servicio de los demás incluso si no lo hacía podía ser castigado entonces se fue reconociendo primero con el estatuto de la reina Ana diez años para que se pudiera beneficiar el autor por el sudor de la creación pero no era tanto un derecho incluso yo lo que digo es ¿por qué no le damos la vuelta? el verdadero derecho es el dominio público lo otro es la excepción el derecho de la industria y del autor a beneficiarse unos años es la excepción la regla es el dominio público y hacia donde tenemos que ir es hacia el dominio público pero había por ahí yo soy Leandro soy del partido pirata aquí del Brasil a gente trabaja y acompaña este tema hace muchos años quería preguntar dos cosas primero quería saber en España y en la Unión Europea como que tal los movimientos de reforma de las leyes de derecho autoral y de propiedad intelectual si existe algún camino en un prazo de 5, 10 en un prazo médio de reforma de las leyes que hoy existen que no Brasil tenemos ya un grupo de trabajo no gobierno trabajando en la reforma de la NDA ley de derecho autoral que está muy travada no Brasil no sé si el profesor tuvo contato pero en la discusión del marco civil de la internet que estamos acompañando houvera tentativas de colocar el assunto de derechos autorales no marco civil de la internet para proteger intereses de redes de televisión o de grabadoras que a gente no sabe ainda se va a entrar o no entonces es un perigo grave sin reformar la ley de derecho autoral efectiva entonces quería preguntar como que esto está siendo visto en Europa y lo que a gente percebe en el partido pirata internacional es que no adianta un país reformar sin el mundo todo reformar también porque se acaba quedando fuera del sistema entonces como que el profesor está viendo hoy este tipo de movimiento existe un norte existe un medio o un largo prazo para que algo realmente mude desde el punto de vista de las leyes o no no debemos contar con eso la realidad es esa y virese como puede bueno muy bien además veo que eres del partido pirata el partido pirata en Europa que está teniendo una gran difusión también en España últimamente es una manifestación de algo que está pasando a mí no me gusta mucho la piratería el término piratería porque hay mucha gente interesada en meter en el concepto de piratería cosas que no son piratería porque la piratería los piratas del mar eran los que mataban robaban violaban y eran delincuentes y cuando a los usuarios se les llama piratas y no tienen ánimo de lucro es una calumnia se les está imputando un delito porque el delito de piratería con ánimo de lucro si está en el código penal pero el que usa un contenido sin ánimo de lucro no es pirata y yo llevo muchos años peleando para que no se hable de piratería del intercambio entre usuarios porque eso no es piratería habrá que hacer algo con eso regularizarlo ver pero no es un delito eso primero el partido pirata dice bueno ya que nos llaman piratas vamos a intentar pelear realmente no a defender la piratería a defender el dominio público a defender el acceso gratuito libre el intercambio libre de conocimiento pero eso es el dominio público yo creo que sería mejor un partido del dominio público porque nadie defiende el dominio público todo el mundo defiende al autor y sobre todo todo el mundo defiende a la industria pero nadie defiende el dominio público y la obra realmente lo que tiene es la vocación de beneficiar a la sociedad al dominio público con lo cual tendríamos que hacer un movimiento por el dominio público para que cada vez que se amplía el plazo de protección de los derechos de la industria se disminuye el plazo de protección del dominio público no siempre beneficia a alguien y perjudica a otros ¿no? entonces ¿qué caminos hay que seguir? desgraciadamente el lobby de la industria está mucho mejor organizado que el lobby del dominio público con lo cual tendremos que ir organizando un movimiento social para decir oiga no nos quiten obras durante un tiempo que ya teníamos que poder disfrutar y de hecho un movimiento que no es legislativo pero sí es para tomar conciencia es hacer como se ha hecho en Brasil en España estamos intentándolo es un sitio web con todas las obras que están en el dominio público y que haya la primera página sea hoy entran en dominio público estas obras y se pueden utilizar libremente si vamos tomando conciencia de que tenemos derecho a esas obras en el dominio público a lo mejor hay un movimiento legislativo en favor del dominio público no sé si hay bien buenas tardes profesor mi nombre es Pedro soy pesquisador del mercado editorial brasileño estoy conciencia razoavelmente bien el mercado espanol más rápido de libros y gustaria de saber del señor cual uso comercial del creative commons con relación a los libros que ya existen algunos sites que permiten al autor establecer el creative commons y hacer la comercialización de ellos como 24 symbols que el señor conoce y no caso del libro impreso como que el señor tiene contato con el creative commons no libro impreso y en el mercado convencional de libros gracias bien bueno el sitio que he dicho por ejemplo del registro de safecreative.org es un sitio en el que puedes decir yo quiero ver todos los libros que están en creative commons bajo licencia creative commons además tiene una particularidad que el certificado no es solo el certificado para el autor sino para el usuario tú te descargas un libro dice yo me lo he descargado cuando estaba bajo licencia creative commons y nadie me puede decir nada porque luego el autor dice bueno ya me he cansado y ahora quiero explotarlo bajo copyright porque los derechos son dinámicos no son estáticos primero pueden estar en copyright y un día abrirlo a creative commons o puede empezar en creative commons y de repente empezar a tener éxito y decir ah pues ahora quiero vivir de esto y entonces empezar a explotarlo bajo copyright y entonces sitios como este como safe creative son repositorios donde tú puedes buscar música en creative commons libros en creative commons vídeos formatos televisivos solo tienes que decir quiero el listado de todas las obras bajo creative commons y te aparece ahí el repertorio con lo cual va a poder difundirse mucho mejor porque no solo sabes quién es el autor sino bajo qué licencia está difundido buenas tardes profesor yo soy pesquisador también en la área de propiedad intelectual de las nuevas tecnologías de la innovación y concordo mucho con la línea de pesquisa del señor pero que toda vez que traigo la para un tipo de debate siempre hay ese argumento tradicional de los defensores de la propiedad intelectual más tradicional que son la motivación a producción de la propiedad intelectual a partir de pagamiento financiero por ejemplo una patente va a encorajar los científicos a inovar yo creo que en la propiedad industrial la patente es necesaria porque la inovación ya genera un beneficio hasta que otra consiga copiar pero hoy en día en cuestión principalmente de software que es muy fácil copiar un software y distribuí el como que fica un argumento para que se mantenha la motivación del inovador para estar siempre creando inovaciones una vez que el beneficio financiero pagamiento que generalmente es un estímulo está ausente la última parte no la he entendido ¿cuál que es un contrapeso para el dominio público para la ausencia de pagamiento ya que ese pagamiento está ausente y puede desestimular o ese estímulo adicional del pagamiento del dinero no está presente Bueno a ver si he entendido todo Primero no he hablado antes que por ejemplo en software programas de ordenador hay dos sistemas en el sistema anglosajón es un sistema de patentes y estamos viendo que ahora la pelea entre las grandes empresas de internet es una guerra de patentes que una denuncia a otra porque le ha copiado una patente en el sistema europeo y en general latinoamericano el software queda dentro de los derechos de propiedad intelectual sería muy largo decir por qué porque en el fondo cuando se estaba debatiendo fue IBM la que hizo lobby para que quedara dentro de la propiedad intelectual ahora Estados Unidos quiere que Europa y todo el mundo vaya a un sistema de patentes en el mundo del software yo creo que ya llegamos muy tarde porque si todos los países que tienen el software en propiedad intelectual pasan al modelo de patentes estarían pagando toda la vida a Estados Unidos y a las empresas norteamericanas por hacer click porque ya tienen todas las patentes del mundo con lo cual Europa se está resistiendo al modelo de patentes norteamericano en el software y seguimos con el modelo de propiedad intelectual en la parte de la compensación tanto en las patentes como en la propiedad intelectual pero en patentes por ejemplo es muy lógico que la industria farmacéutica dice oye yo he hecho una investigación he gastado muchos millones necesito tener una compensación pero también hemos visto como llega un momento en que dices ahora últimamente el presidente de Bayer hubo un escándalo porque dice nosotros hacemos medicamentos solo para la gente que los puede pagar y dices bueno la sociedad tiene que soportar que haya gente que se esté muriendo cuando está la medicina el medicamento inventado simplemente porque no pueden pagarlo entonces hay todo un movimiento que son medicamentos genéricos que ya no están bajo la patente y no hay que pagar en el derecho a autor también hay un movimiento en el que creo que se va a reconocer y esta es mi profecía un periodo que normalmente tiene que ver con el estreno de las obras que es se va a respetar el derecho del autor y de la industria luego el periodo final que va a ser de dominio público y en medio va a haber un periodo de libre circulación donde se va a pagar una compensación pero mucho menor que cuando la obra es de estreno entonces durante un periodo corto que es como funciona ahora la industria cultural la industria audiovisual se juega toda la financiación de una película en dos fines de semana si no ha tenido los retornos en dos fines de semana luego la curva cae mucho entonces la industria editorial vive de los lanzamientos de la temporada el lanzamiento de los libros de otoño la campaña de navidad y tiene que recuperar en poco tiempo la inversión con lo cual la realidad es que la industria cultural se está cortando cada vez más los plazos de explotación real y sin embargo en la ley se va alargando cada vez más los plazos de duración de los derechos hasta que llega a dominio público con lo cual tenemos un extremo los derechos de explotación reales en el otro extremo los derechos del dominio público y en medio un largo periodo donde la explotación es muy pequeña pero todavía no está en dominio público lo que hay que regular es ese periodo intermedio y habrá que llegar a un acuerdo con la industria cultural donde se le reconozca unos derechos pero mucho menores que cuando la obra es de estreno y yo creo que las legislaciones gracias a internet van a distinguir unas nuevas ventanas de explotación que ya no tiene sentido como la industria audiovisual que primero era la pantalla grande en el cine luego era el vídeo luego pasaba a la televisión de pago y luego a la televisión en abierto ahora se han roto todas las ventanas y por qué no puede una persona que en los cines de su ciudad no van a proyectar la película por qué no puede verla por internet porque hay gente que incluso querrá verla antes del estreno oficial está dispuesta a pagar más dinero por un preestreno entonces ahora mismo se está negociando con la industria las nuevas ventanas de explotación que ha producido internet hay algunas del mundo físico que van a morir porque CDs DVDs ya y el VHS pues ya no se están vendiendo no se están alquilando pero hay otras que se están abriendo por ejemplo la posibilidad del preestreno y que alguien esté dispuesto por pagar por ver un estreno antes que otros entonces todo eso es lo que en los próximos años la industria va a tener que negociar porque ahora están en una postura de que no por qué tengo que aceptar menos dinero por mi producto y la contestación es muy clara que aunque sea menos dinero es más que cero y ahora mismo están teniendo cero porque la gente si lo puede conseguir gratis lo consigue gratis con lo cual si hubiera un precio razonable que no es el del estreno la gente se conectaría como tienen tráfico en Netflix en Estados Unidos o en otros es una cuestión de precio barato y de comodidad de que en el pago en los micropagos no tengas que sacar la tarjeta de crédito dar tu número sino una suscripción o que te lo corren el pago por uso por cada cada vez que usas una obra y volveremos al origen de la propiedad intelectual que es que cada autor reciba por el uso efectivo de su obra y será un mercado transparente donde no habrá tantos intermediarios y el autor recibirá en su cuenta corriente cada vez que haga alguien clic en su obra en internet y sabremos cuáles son las obras que más se escuchan que más se ven que más se leen porque será un mercado transparente y eso es bueno para el autor y para la nueva industria cultural que están haciendo pero será una industria cultural mucho más libre ¿alguna pregunta más? bueno pues muchas gracias a todos y hasta la próxima Campus Party